Hola Tenaymers, en este video les voy a mostrar estos Ti, Ti, Tini, Binibus Acá dice Tini, Ti, Binibus Acá vemos a este pez, un pez payaso Como Nemo A ver, se llama Sammy Mi cumpleaños es el 22 de Enero Ajá, este no salió en la cajita feliz Acá tenemos a ¿Cómo se llama este? Slick, cumple en el 1 de Mayo A ver, aquí tenemos a un unicornio Que no dice el nombre, acá está Pegasus, se cumple en Noviembre 12 Este hermoso unicornio Acá tenemos a un jaguar Rojo De distintos colores Que no dice el nombre Acá el mismo pez Y acá tenemos al resto de animales Y hasta un cerdo ahí Es de juguete Y acá vemos a otro animal Que ya no puedo leer el nombre Porque bueno No dice porque ya no lo puedo sacar más de acá A ver, según el nombre ¿Cómo se llama? Slush Cumple en abril 30 Aquí tenemos creo que es un zorro Se llama Slick Ah, creo que ya lo dije ¿Sabes? Pues ya ha ¿Qué qué? Tambén